Ey, oh, oh, I'll be on the drums ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien, pero en realidad sabe mal Y que me tiene desvelándome Y tal vez, tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por mí Que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir No quieras salir Ey, pero tranqui Que el frío y la pera siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí Porque tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfinde ya no se vuelto a sonreír Tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfinde ya no se vuelto a sonreír Parece leyenda Maniquí, le quedas bien todas las prendas No es como yo, a ella nada la vergüenza No tiene paciencia, le sobra experiencia Al frente de la audiencia Normal que deleite cuando pueda verle Demasiado inteligente como Einstein Hace lo que sea, no piensa en la gente Una chica que la admiro desde siempre No la contratan pa' bailar porque se roba el show No quiere ser modelo porque eso le aburrió No puede ser locutora porque con su voz se enamoró Tendría que ser la dona porque te roba hasta el corazón Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no respondes Tienes una receta secreta y juro que me altera Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no respondes Tienes una receta secreta y juro que me altera Porque tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que del fin de Ya no se vuelto a sonreír Tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que del fin de Ya no se vuelto a sonreír Me contesto a un milagro Y si me mira, ¿qué hago? Seguro me quedo pensando en lo lindo que sería Tenerte un ratito a mi lado Solo mira, demasiado flow en esa piba Anda con un combo porque opaca a las amigas Asesina, me hace mal, mal Si la veo, llamo al 911 Porque si sé que verla me duele y no me hace bien Y si me habla, seguro me mata Alguien traiga un médico rápido que ahora mis palpitos empiezan a acelerar Porque tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que del fin de Ya no se vuelto a sonreír Ey, shoo I'll be on the drums, on the drums, on the drums Paolo Londra Big Leaves Big Leaves Los mayores Ey The Crystal Man De On The Con Flow Oh, 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 be on the drums Bien, silo Que me queda, ¿a dónde? Hacer tango Ey Cansados de hacer todos los géneros Vamos a inventar algo nuevo ya Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más Que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar